Y la charreada de gala abrió con la participación de Rancho San Antonio y sus nuevas generaciones. Luis Coquis fue el mejor manganador a pie al presentar base de 10 con 10 adicionales. Esta charreada estuvo en la modalidad de únicamente chorrear las manganas a pie, presentando resorte sencillo y con dos pasadas ejecutar mangana de rodada, acertando en los cuartos delanteros, chorreando y cumpliendo con lo estipulado en esta competencia. Cerrando con el paso de la muerte a segunda vuelta, de Brandon Alvarado calificado de 15 unidades, hace contacto con la yegua, espera el momento propicio de brincarle y así firmaron la hoja de calificación con 100 puntos cerrados.